Lo que pasa es que mi hijo es un paciente psiquiátrico, después del accidente no puede fumar, pero él fuma, él dice cosas incoherentes, yo le pido a la comunidad que si lo vea me avisen, me avisen por este medio. En ese momento él se encuentra en San Camilo, lo trae aquí en Barranque, pero aquí no lo pueden entender, pueden tener ocho días, lo sacan. La psiquiatra me dijo que es el gobierno, lo que ya son tres, seis meses, eso nos puede dedicar a una persona, yo tengo que buscar algo privado y en este momento estoy pidiendo ayuda por mi hijo que no me le hagan daño. Él dice que de la faz dice un poco de cosas, no es nada de eso, es un muchacho estudiado, él estudió en Oriente Contabilidad, estaba estudiando la de ingeniería, pero como tuvo una ciencia no siguió, pero con su esfuerzo yo lo conseguí una beca mamá, él estudió, estudió esto contaduría, le hizo la práctica de copetróleo, de cien muchachos pasaron tres, hizo un proyecto, él es muy inteligente, yo creo que cuando fuma eso se estabiliza, dice cosas que no son, nunca ha prestado ni servicio militar jamás porque siempre ha estado, siempre vivió conmigo. Pues le pido que Dios ponga en su corazón la gente que de verdad me quiera colaborar, Dios me le bendiga y muchas gracias. El número de contacto que ustedes me pueden llamar es el 305-8066-974, o el 313-2649-705.